Tenemos más información al respecto del estado de salud de las niñas que permanecen en el Hospital General San Juan de Dios, informa Mabel Saucedo. Así es, compañeros. Tenemos actualización del estado de salud de las niñas que resultaron heridas tras el colapso del techo en la escuela de Chiquimula. En este caso, el Ministerio de Salud ha señalado que las dos niñas que fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios continúan en la unidad de cuidados intensivos y se les está brindando el apoyo también a las progenitoras quienes se encuentran con ellas en esta área del centro asistencial. Así también otras dos niñas ya egresaron del Hospital de Chiquimula. Una de las pacientes fue trasladada también a un centro asistencial privado por petición y decisión de la familia. Así también dos de las pequeñas de cinco años que tienen fracturas se encuentran estables en área de encamamiento. Sin embargo, hay tres niñas más que continúan en estado grave en cuidados intensivos del Hospital de Chiquimula. En este caso, pues son diez niñas las que se encuentran en este sentido hospitalizadas. La maestra practicante que se encontraba en el lugar dando clases y que también resultó heridas salió del hospital contraindicada, según lo dado a conocer, por decisión de su familia. Así también se había señalado que eran once niñas las que habían sido hospitalizadas. Sin embargo, fueron diez las que fueron atendidas en los centros asistenciales. Y como bien le señalamos, entonces en total son cinco pacientes, cinco niñas de preparatoria que estaban en este lugar quienes se encuentran en estado grave. Así también es importante destacar que entre las acciones que se han realizado por parte de la Conred es de que se intentó tener acceso al edificio de donde se generó el problema del desprendimiento del techo que cayó en el techo de la escuela. Sin embargo, no se pudo acceder al mismo, por lo cual se solicitó mediante la investigación de que se verifique el nombre del propietario. Además, también la consulta a la municipalidad local para ver la existencia de la licencia de construcción de este edificio y también los registros para brindar sobre la empresa que construyó o tuvo en ejecución la obra de este mismo edificio de donde se desprendió la estructura metálica. Entre las recomendaciones que la Conred brindó para el Ministerio de Educación es de que se mantenga la postura hasta tomadas ahora por la escuela y por la dirección departamental en relación a la suspensión de las clases. Así también que se realice un análisis estructural del edificio cercano a la escuela, desde donde se originó el desprendimiento del techo. Además, también que se consulte si se tuvo la licencia de construcción de este mismo edificio. Mientras tanto, el Ministerio de Educación Local, la dirección departamental ha señalado entonces que continúan trabajando por medio de guías y de manera virtual también. Y se tiene previsto que para el 2 de mayo se reanuden las clases presenciales en esta escuela en donde se suscitó esta situación que, como bien le señalamos, entonces deja todavía a 10 niñas hospitalizadas hasta el momento, de ellas 5 en estado delicado. Parte de la ampliación que tenemos al momento en Cámara, Víctor Salazar. Volvemos con ustedes.